gobierno que hemos tenido los últimos cinco años, la continuación del gobierno de Moreno, de hecho, Lazo gobernaba con Moreno. Entonces, este año, al igual que los años anteriores, podemos solucionar todos los problemas, podemos solucionar todos los problemas, es imposible, pero se avanzó muchísimo. Entonces ya no se es engañar, esto es fruto del gobierno que hemos tenido los últimos cinco años, la continuación del gobierno de Moreno, de hecho, Lazo gobernaba con Moreno. Entonces, este año, al igual que los años anteriores, sobre todo a partir del 2019, es muy duro, muy duro. Para el país, las cifras respaldan esto, es objetivo. En 2020 hemos decrecido 8%, ese es el más grande decrecimiento de la historia. En la crisis del 99, decrecimos 5.6, algo así. En promedio, América Latina nunca ha decrecido tanto desde que tenemos registro, ni siquiera una gran depresión de 1929 que nos golpeó muy fuertemente. Entonces, sin duda, son años difíciles, seguimos en esa crisis, seguimos en el desempleo, tenemos un gobierno que cree, ese es el neoliberalismo, que no hay que hacer nada, no cree en el Estado, se va a tomar esto mucho más tiempo para que se recupere la economía, para proteger a los más débiles, para que el costo caiga sobre los más fuertes, no sobre la clase media como está haciendo el gobierno. Entonces, sin duda, ha sido un año difícil, tuvimos la oportunidad de cambiar de abril 2011 del 2021 con las elecciones. Yo creo que mucha gente fue engañada con una prensa que obscenamente se puso al lado de Lazo, también engañada por las mentiras de Lazo, pero también muchos llevados por el odio, por pensar más con las vísceras, con el hígado, que con la cabeza, porque me cae mal correr, entonces voto por Lazo, y las familias, y el país. Ah, no me importa, contigo estuvimos bien, pero más fuerte es mi odio, así nunca vamos a salir de su desarrollo, compañero. Hay que votar con el corazón, hay que votar con inteligencia, y creo que estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, sin embargo, no hay que perder la esperanza, yo siempre soy optimista. De hecho, siempre digo que soy un optimista enfermizo, y ojalá esa enfermedad sí sea contagiosa, y muy contagiosa, y creo que el 2022 va a ser un gran año, y que más temprano que tarde recuperaremos la parte. Lo doloroso es el costo de sacrificio, que ya son algunos irrecuperables, por ejemplo, las muertes por el COVID, por el mal manejo de la pandemia, el desempleo, la migración. Pero bueno, hay que seguir adelante y luchar con más énfasis, con más entusiasmo que nunca para recuperar el país. Correcto, estamos dialogando con el expresidente Rafael Correa, quiero contarles, este es un espacio del canal RTU, pero están enlazados en esta entrevista, tu radio de Santo Domingo de los Sáchilas, 88.9 FM estéreo, igualmente la señal en cable de operadoras, TVN en Santo Domingo y Cablestar en Esmeraldas, en este diálogo justamente con el expresidente Correa. A ver, yo en la mañana en la radio, presidente Correa, hacía un comentario tratando de valorar un poquito el año. Y yo siento que no hay un plan económico armado, estructurado. El presidente Lazo se posesiona el 24 de mayo, pero recién en septiembre envían el primer proyecto económico a la Asamblea Nacional, que finalmente no fue calificado por el CAL, que era este proyecto de ley de creación de oportunidades que contenía la parte laboral, la parte tributaria y la parte de inversiones. Como la Asamblea le rechazó, luego envió un proyecto de reforma netamente tributaria. Pero me da la impresión de que no existe armado un plan económico. Yo no sé si esa lectura es correcta o usted cree que sí existe un plan económico por parte del gobierno del presidente Lazo. Existe, pero es el no hacer, precisamente. Ese es el neoliberalismo. Primero, déjenme agradecerle nuevamente esta entrevista. Usted sabe blindar el bloqueo mediático que hemos sufrido todos estos años y que usted me dé este espacio en RTU, en televisión, más todas las cadenas, radios, televisiones, cadenas de televisión locales que lo están retransmitiendo. Así que muchísimas gracias, un inmenso abrazo a la patria entera. Miren, eso es el neoliberalismo, el no hacer. No creen en el Estado, no creen en la política económica. ¿Cuál es el objetivo de la política económica? Superar las crisis lo más rápidamente posible, con el menor costo posible y decidiendo sobre quién caen los costos. La pandemia ha sido muy fuerte, pero es un factor temporal. Algún rato va a pasar. Quedarán intactas las capacidades de producción del pueblo ecuatoriano, la necesidad del pueblo ecuatoriano, los brazos, los corazones de nuestra gente, las maquinarias, las industrias. Pero para que eso se reactive rápidamente, se requiere intervención estatal. Lazo, el neoliberalismo no cree en eso. Que algún rato se va a recuperar la economía, porque ya cese ese factor que creó la crisis, la pandemia. Pero no es lo mismo que se recupere en seis meses que en seis años. El costo es muy diferente. Entonces, el objetivo es que se recupere rápido la economía. Decrecimos más de 8% en el 2020. Este año vamos a crecer alrededor del 3% gracias a que se recuperó el petróleo. Pero todavía es muy por debajo. Vamos a estar muy por debajo de los niveles precrisis. Y va a tomar mucho tiempo hasta lograr los niveles precrisis, precisamente, por la falta de política económica. Entonces, no hay política económica, no hay intervención. Y los costos, en lugar de que caigan sobre los más poderosos, ese es el neoliberalismo, no cree en el ser humano, cree en el capital. En lugar de que caiga sobre el capital, cae sobre la clase media, como esa ley tributaria que nos pasó inconstitucionalmente el gobierno nacional. Si yo hubiera sido presidente, yo no hubiera puesto todos los impuestos a la banca, porque generó utilidades en plena pandemia. ¿Cómo usted justifica eso? La economía decrece 8%. Estos señores generan 300 millones en utilidad. Más otros sectores también, farmacéuticas, servicios de internet, funerarias. Toda esa gente que inmoralmente o incluso moralmente, legítimamente, logró utilidad durante el 2020, pero cuando el resto, la inmensa mayoría quebraba, se nos moría la gente por falta de atención, yo no hubiera captado, lo permite la constitución, lo permite los estados de emergencia, esa utilidad, sobre todo de la banca, que es inmoral, que genera utilidad cuando decrece 8% la economía, eso demuestra poder del mercado, y eso lo hubiera utilizado para ayudar a las empresas que estaban quebrando, para dar crédito y reactivarlo más rápidamente en la economía. Este gobierno no cree en eso, y lo que ha clavado es un paquetazo a la clase media y ha dejado intacto al capital financiero y a las utilidades del sector empresarial. Sí, pero yo le pregunto a usted, a ver, el día este, cuando ocurrió la sesión de la Asamblea Nacional, usted no asume una corresponsabilidad bancada de UNES, en el sentido de que, ¿por qué no votaron por la moción de Pachacuti de negar y archivar el proyecto de ley de urgencia en materia económica del presidente Lazo, presidente Correa? Yo no es que asumo la corresponsabilidad, asumo la responsabilidad total, y total respaldo de mis compañeros. Ya basta, Fabricio, ¿qué nos pasa? O sea, parecemos que somos los traidores, los inconsistentes cuando somos los perseguidos, los que tenemos los presos, los juicios, los que nos hemos enfrentado a Moreno y a Lazo todos estos años. ¿Qué nos pasa? Pero tampoco vamos a ser tontos útiles ni juguetes de nadie, pues. Pachacuti es el cómplice de Moreno, de Lazo, esa ley es de Lazo, no es nuestra. Quiere llevarnos a fuera Lazo, Pachacuti, Quierda Democrática, pero para oportunistamente, para tratar de quedar bien, entonces quieren mandar al archivo esa ley. Esa ley estaba negada. Habíamos conversado con Pachacuti, con Quierda Democrática para que apoyara el social cristiano, el informe minoría que lo preparamos nosotros, donde en lugar de ponerle impuestos a la clase media, se le ponía impuestos a las 300 corporaciones más grandes del país. Es decir, en lugar de ponerle impuestos a los seres humanos, se le ponía impuestos a capital, como debe de ser, a los que generaron utilidades durante la pandemia. Y nos presionaron, nos apoyaron, sacó 47 votos, nuestros votos, el informe minoría. Y después, oportunistamente, presenta su moción Pachacuti de archivar, cuando ya estaba negada la ley. Incluso eso daba el mensaje de que la ley no estaba negada. Tampoco nos vamos a prestar a eso. Y además, que si nos prestábamos a eso, el titular al día siguiente, usted lo hace muy bien, no era que Pachacuti, Quierda Democrática, social cristiana, llevaron la ley. Correa desestabiliza el lazo. Y el fracaso del gobierno nos lo hubieran endeudado a nosotros. Tampoco vamos a ser tontos útiles, Fabricio. Y no sé qué mayor sacrificio nos piden, porque nosotros hemos sido la única oposición todos estos años. Pero mire usted que el titular al día siguiente fue que hay una alianza entre el correísmo y lazo, ¿no? ¿Y qué esperan pues entonces? ¿Qué más esperan de la prensa? ¿Usted descarta esa alianza? Paro porque no boga. ¿Descarta usted esa alianza? Como no apoyamos el archivo de la ley, somos cómplices del lazo. Si apoyábamos el archivo de la ley, estábamos desestabilizando al lazo. Pero eso era de esperarse. Hay que escoger algunas veces el mal menor nada más. ¿Y cuál es el mal menor en ese sentido? ¿Cuál fue el mal menor? Han pasado inconstitucionalmente y se puede revertir incluso, si es que en verdad tienen ganas, pero tiene descómplice a Iori, que primero legitimó que pasara la ley lazo. Segundo, está bloqueando que se derogue esa ley. La asamblea puede derogar las leyes urgentes que pasaron sin el visto bueno de la asamblea. Lo dice la constitución, pero lo están bloqueando en asamblea los aliados del lazo. Hay un doble discurso terrible. Entonces, eso se puede derogar. Pero en todo caso, lo correcto era apoyar el informe minoría. Y para nosotros, a la final no es equivocado. Hago lo que usted quiera, pero el mal menor era obtenernos, porque esa ley ya estaba negada, y no prestarnos al juego de Pachacuti, que no apoya nuestro informe de minoría, pero después sí hay que apoyar eso cantinflada. Se pide el archivo de la ley cuando la ley ya estaba negada. Ahora, se viene 2022 y creo que el primer reto de política legislativa del año va a ser la reforma laboral. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional sobre la inminente reforma laboral que se viene, tomando en cuenta que al menos ya tenemos algún tipo de luces con la propuesta que originalmente había presentado el presidente Lazo y que no fue calificada por el CAL, donde se incorporaban algunos elementos vinculados al tema laboral. Es presidente Correa. Mire, la ley tributaria es durísima, pero si tiene razón en eso, el gobierno afecta 4% de la población, la clase media alta y la clase alta. No afecta a la clase media baja, a los pobres, a los trabajadores, no es cierto eso. Pero sí, a esa clase media, alta y alta, hay segmentos a los que le cuadruplica el cobro de impuesto, mientras que elimina el impuesto a la herencia. Mientras que quieren eliminar el impuesto a la salida de visas, sí. Hacerle el favor al capital y clavarle el costo de la crisis al trabajo humano. Entonces, era un segmento, ¿no?, de 4% de la población. La flexibilidad laboral, eso destroza a toda la clase de trabajadores. Y por supuesto que nos opondremos, como lo hicimos con la ley, y haremos hasta una minoría muy probablemente, como lo hicimos con la ley tributaria, nos opondremos con todas nuestras fuerzas. En el caso de la ley tributaria, presentamos un informe de minoría. Presentamos hasta arriba de financiamiento, porque tampoco podemos ser ciegos. Hay una crisis muy grave. No podemos jugar con el país. En el caso de la flexibilidad laboral, no permitiremos que se retroceda un centímetro en el derecho laboral. De ninguna manera. Ya tenemos experiencia de lo que hicieron con la ley tributaria, inconstitucionalmente la pasaron. Ya con esa experiencia no dejaremos ningún resquicio. En cuanto a la ley laboral, si buscan retrocesos laborales, es lo que efectivamente están buscando. Ese es un tema que se prevé para el próximo año. El otro tema va a ser el tema de inversiones. ¿Cómo ve usted justamente aquello, presidente Correa? Pero me puede especificar un poco más, porque se pasan hablando que atraerán información extranjera. Lea la estadística. El gobierno que más atrae inversión extranjera es el de sus servidores. No, en el gobierno Correa. Porque la inversión extranjera verdadera no viene a los buenos alumnos del fondo monetario. No vienen a países en crisis. Usted como empresario extranjero traería su inversión a un país como Ecuador. Traería su inversión a un país donde el propio presidente tiene su plata afuera. No va a venir. Y si viene, es la plata de ellos mismos, porque eso es lo que hacen. Gobiernan, se exoneran de impuestos para disquiatrar la inversión extranjera de su propia plata, que la regresan al país. Y como tienen información privilegiada, como en el 99, cuando ya saben que hay problemas, la vuelven a sacar esa plata. Y esa ha sido la triste historia de Ecuador y de América Latina. Usted no sé si me puede especificar un poco más a qué inversión extranjera se refiere. Claro.